¡Hola chicos, chicas, amantes de la natación! ¿Pensabais que nos habíamos olvidado de vosotros? Pues no. Aquí está el Perú intentando preparar para vosotros una sesión específica de natación sin piscina. Raro parece, pero bueno, en estos tiempos no tenemos piscina para ir a nadar. Así que vamos a intentar adaptar el entrenamiento para trabajar aquellos aspectos que no trabajamos comúnmente en nuestras sesiones y que podemos mejorar y puede hacer que nuestra natación pase a otro nivel. Vamos a intentar hacer un correcto trabajo de gomas y cómo este trabajo de gomas nos va a ayudar a mejorar nuestra técnica. Para esta sesión vamos a necesitar un banco, una goma con agarre, o bien podemos fabricar nuestra propia goma. Si tenemos el terabal, con una pala, metemos el terabal por el agujero de la pala, al otro lado hacemos un nudo y de esta manera tendremos las palas para agarrar la goma. ¿Bien? Yo voy a utilizar la goma con asas. ¿Bien? Vamos a estructurar la sesión de la siguiente manera. Vamos a hacer primero un calentamiento de movilidad articular, un trabajo de prevención de lesión de hombro con el terabal, ¿vale? Luego vamos a hacer un trabajo de planchas, de control postural, bien, y por último vamos a trabajar sobre el control de la posición de la espalda, en anteversión y retroversión, ¿correcto? Pues vamos a ir. Vamos a empezar brazo derecho hacia adelante, extendido, vamos a ir aumentando la velocidad del brazo, bien, y otra más, ¿Vale? Cambiamos el brazo. Perfecto. Un poquito más rápido. ¿Vale? Dos brazos al tiempo. Intentamos subir lo más que nos vamos arriba. Bien, en salto. ¿Vale? Cruzamos. Por delante y por detrás. Intentad soltar los brazos. No os debéis rígidos. Bien, cruzamos. Con la espalda. Intentamos mantener la altura. No vale nada hacer esto. Intentamos mantener la altura. Correcto. Arriba y abajo, brazos extendidos. Forzando un poquito la articulación del hombro. Bien. Bien. Soltamos un poquito. Bien. Soltamos un poquito. Soltamos un poquito. Soltamos un poquito. Mantenemos arriba. Y hacemos círculos con los brazos completamente extendidos. Bien. Muy bien. Mantenemos. Sin caer los brazos. Subimos arriba igual. Círculos. Bien. Soltamos un poquito. Bien. Soltamos un poquito. Soltamos las piernas. Simplemente. Bajo. Subo. 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 Muy bien. Sin presionar las rodillas. Y quitamos un poquito de la cadera hacia adelante. A ver. Vamos a hacer unos saltos en el sitio. Bien. Un lado en el otro. Adelante y atrás. En el sitio. Adelante y atrás. Un par de saltos en el sitio. Fuerte. Bien. 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 Sentamos un poquito de calor. Vamos a hacer ese trabajo de prevención de abajo. Vamos a comenzar, lazo derecho, cogemos por todo el clavar y abrimos pie, 5, 4, 3, 2, 1, y vamos, cogemos corto, tomamos el tiempo de tensión, vamos, vamos, muy bien, vamos, vamos a cerrar, vamos, vamos, otra pie, otra pie, nueve, y diez, correcto, bien, cogemos telaban corto, nos traemos a la cadera, y desde aquí, como si sacásemos una espada, vamos a hacer extensiones arriba, otra vez diez, correcto, vamos a cambiar el brazo, cada uno tiene que modular su tensión en el telaban, soltamos un poquito más, o cogemos un poquito más, bien, repetimos, acordamos, como si tuviésemos una espada, sacamos arriba, muy bien, hacemos otro pie, muy bien, a ver, vamos a coger, el telaban con las dos manos, abrimos, altura de los hombros, hacemos aperturas, seguimos con un pie, vale, mismo gesto, encargando los hombros un poquito, mismo gesto, pero desde arriba, abrimos y bajamos, y luego con la posición de la espalda, no esté arqueada, siempre controlando con el abdomen, bien, vale, vamos a hacer, el hombro, pasamos, lateral, solo hasta la altura del hombro, nos subimos arriba, vale, vamos a proteger el hombro, otro pie, subimos y bajamos despacito, controlando la goma, no queda grande haciendo este, vale, no, y me cae la goma, hay que controlar el gesto, tanto arriba como abajo, ocho, nueve, y diez, vale, cambio, subimos la espalda, ahora, apretamos el abdomen, siempre, y, ahora, vamos a hacer las elevaciones, ahí está, lo podemos avisar, lo podemos avisar, cuando uno ya sale, coge la tensión, que pueda aguantar, bien, mucha enfoca, simplemente, estamos haciendo ejercicios, para controlar la articulación del hombro, no consiste en coger mucha fuerza, consiste en ser capaz de hacerlo bien, controlando mejor la seguida, como la bajada, vamos, diez, ok, cambiamos, vamos, con una encogida, con una encogida, un saludo, un saludo, al recto, y, al recto, por último, la mujer, pisamos, movimientos muy cortitos, muy cortitos, vale, y sin que semejara, el abrazo, simplemente yo subo ahí al lado. Uno, dos, uno, ocho, uno, y dos. ¿Qué tal? Hacemos con el brazo hacia el lado y luego girar el cuerpo. Miro el frente, me coloco bien. Y ahí. El movimiento se va a corte. Hacéis el ángel o lo más normal es que os cuidéis. No hay que girarse. Si aquí, simplemente hacia el frente, subid hasta donde juegamos. Bien, con esto terminaríamos el calentamiento con la habilidad articular y la parte de prevención del mundo. Ahora, importantísimo para el nadador, vamos a hacer un poquito de control postural. ¿Bien? Vamos a hacer unas planchas. ¿Bien? Y luego, vamos a hacer un poquito de control de la cadera, siguiendo y bajando los brazos. ¿Bien? Y bueno, estamos con el trabajo de control postural. Ahora eso me voy a quitar las gafas, con los dibujos. Vamos. Tenemos en la toalla. Tiene una colisioneta superior en casa. Bien, nos ponemos en el suelo. Comenzamos con una plancha De codos Vamos a aguantar 30 segundos Vale, fijamos La cabeza de arriba Los hombros Sobre los codos La cadera alineada Y continuando las dos Vamos a levantar Venga, 10 segunditos 5 4 3 2 1 Vamos a hacer una plancha lateral Bien Con rotación Vamos a intentar Marcar la plancha Y girar el brazo hacia adentro Y tocar al otro lado de la toalla ¿Bien? ¿Sí? ¿Hemos entendido? Vamos a ello Son 10 vetos Plancha lateral Arriba Correcto Pasamos Al lado contrario Vamos a intentar No caernos Pie sobre pie Bien Vamos a hacer un poco de trabajo Caminar Bien, vamos a hacer un poco de trabajo Y vamos a hacer un poco de trabajo Bien, vamos a hacer un poco de trabajo Bien, vamos a no lesionarnos, vamos a apoyarnos aquí fuerte, otras diez, quedan cuatro, perfecto. Bien, por último, vamos a hacer, con última plancha, ponemos las dos rodillas, dos brazos, y ahora vamos a levantar brazos, pierna contraria, intentando quedarnos totalmente plano, y aguantamos diez segundos, y está vagando. ¡Vamos! 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 Bien, por último, vamos a intentar, rebajar un poquito la posición de la cabeza, bien. Voy a hacer primero tu pumbago, un poquito flexionadas, brazos más abajo, vas aم se Vamos a ir abajo, que bajo para volver a dormir. Muy bien. Aquí. Preparamos. Cabe la mano. Y ahora puedes soltar más. Aprestando. Ahora no cabe la mano. Bien. No caes. Muy bien. Tras la mano. Bien. Un choco. Y se para. Bien. Voy a controlar este movimiento. Claro, lo vamos a hacer. Y es un poquito más complicado. Vale. Y. Y ahora que. Ando. Pegando las lumbares al suelo. Bien. Perfecto. Ahora vamos a intentar lo mismo que lo que tienes. Ya flexionadas. Simplemente quiero que hagáis este movimiento. Y. Armada contraído. Espalda recta. Bien. Y. Estresión. La cadera. Bien. Mientras los dosis. Tiro. Tiro. Tiro la espalda plana. Sí. Sí. Bien. Ya lo tenemos. Última. Tiro la espalda. Y. Y. Me coloco. Una vez que estoy colocado. Vamos a intentar con los brazos. Subir y bajar. Sin perder esta posición. Bien. Bien. Un poquito. Un poquito. Tiro la espalda. La espalda. De las maneras. Bien. Te la apague. Y pego. La espalda limbar. Intento con los brazos que le voy a terminar a la espalda. Y bajar. Sin perder esta posición. Bien, os conecto, hemos terminado el trabajo, bien, lo voy a hacer titular, corrupción que le enseña su nombre, el control postural, bien, todo basado en la posición de la cadena. Ahora vamos a intentar explicar un poquito de forma teórica el trabajo que vamos a hacer de gomas, bien, y luego, hacemos una serie de repeticiones con descansos, bien, simulando lo que serían las series de nadación en piscina, ¿correcto? Bien, vamos a intentarlo. Bien, chicos, chicas, retomamos el trabajo por donde lo habíamos dejado, vamos a la parte principal, antes vamos a intentar hacer un pequeño recordatorio, aquellos aspectos técnicos importantes para el trabajo de gomas, bien, supongo que alguna vez habéis oído, solo hay dos maneras de nadar más rápido, bien, solo dos, solo hay dos cosas sobre las que actuar para nadar más rápido, principales, bien, o reducimos las fuerzas de resistencia, bien, o aumentamos las fuerzas propulsivas, bien, hoy vamos a basarnos en el aumento de las fuerzas propulsivas, ¿qué vamos a hacer? Pues tenemos dos aspectos fundamentales sobre los que trabajar, uno, aumento de la fuerza, bien, todo el trabajo de seco que ahora estamos haciendo porque no nos queda otra, nos va a venir bien para aumentar nuestra fuerza, eso sí, volvemos a trabajar fuerza específica, es decir, que haya fuerza en los ángulos, en las trayectorias que luego vamos a utilizar en la piscina, bien, la segunda parte, bien, el aumento de la fuerza propulsiva, bien, es el error más común en la natación, el error más común en la natación, es el codo caído, bien, nosotros pensamos que vamos a coger el agua con la mano, bien, solo utilizamos esta superficie para la rata, sin embargo, si subimos el codo, utilizamos toda esta superficie para propulsarnos, ¿correcto? Por lo tanto, todo el trabajo va a ir orientado en esos ángulos en los que el codo se mantiene alto, bien, eso en inglés, lo ponen como EVF, Early Vertical Force, es decir, tenemos que intentar que lo antes posible, bien, tengamos esta posición vertical, ¿sí?, de antebrazo y mano, entro, estiro, estiro, y rápidamente aquí, ¿bien?, esa posición hay que mantenerla durante toda, toda la fase propulsiva subacuática, quiere decir, entro, 45 grados aproximadamente, estiro, rápidamente, codo arriba, palma de la mano antebrazo, y esta posición se mantiene durante toda la abrazada, ¿bien?, hasta que termina esto, atrás del todo, siempre atrás, pero con la palma orientada hacia el lado contrario al que me quiero desplazar, ¿bien?, pues esto es lo que vamos a intentar hacer con las gomas, ¿bien?, por lo tanto, aparecerán los errores típicos cuando trabajamos gomas y vamos a intentar corregirlos, ¿correcto?, vamos a coger una goma, supongo que no sonará raro este trabajo de gomas, ¿bien?, aquí atrás, impulso, ¿vale?, pero como estáis viendo, aquí estoy haciendo precisamente el error que acabo de decir que no hay que hacer, ¿bien?, rápidamente codo abajo y extiendo, de esta manera es muchísimo más fácil, aquí, pero es incorrecto, por lo tanto, tenemos que hacer esto, codos arriba, ¿vale?, codos arriba lo antes que pueda, y ahora si quiero hacer brazada completa, codos arriba y tiro, codos arriba y tiro, ¿bien?, la voy solo con una mano, la que tenéis delante, aquí, 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 y tiro, no me vale nada hacer esto, mucho más sencillo, pero no estoy trabajando en los ángulos que tengo que trabajar, aquí, codos arriba y tiro, codos alto y tiro, ¿bien?, para conseguir esto, muy sencillo, aquí, y hay esta rotación, aquí, no es esto, no es tirar del brazo hacia abajo y que se me caiga el codo, es aquí, aquí, con el codo arriba, ¿bien?, lo vemos de frente, esta rotación, codo arriba, arriba y tiro, ¿correcto?, se basa en todo el trabajo de gomas, se basa en la correcta posición de ese codo, ¿bien?, si nosotros caemos el codo, no estamos trabajando la fuerza en los rangos que la queremos trabajar, ¿bien?, bueno, espero que lo hayáis entendido, porque todo el trabajo de gomas va orientado a ser capaz de hacer estos movimientos con el codo arriba, con la correcta técnica, no vamos a hacerlo deprisa, ¿bien?, pero hay que hacerlo correctamente, ¿bien?, vamos a intentarlo. Bueno, chicos, después del calentamiento comenzamos con el trabajo de gomas, ¿bien?, vamos a comenzar con un pequeño calentamiento y seguido empezaremos con el trabajo específico, cogemos nuestra goma, vamos a poner a una altura que nos venga bien, ¿vale?, para cuando tengamos que hacer el trabajo inclinado, estemos en una posición incómoda, muy alta y muy baja. Bien, vamos a comenzar, simplemente con la fase de agarre, colocamos la espalda bien recta, vamos a hacer 30 segundos, brazo derecho. Bien, vamos. Bien. Bien, vamos, vamos, bien. Bien, hacia izquierdo. Bien, hacia izquierdo. Bien, hacia izquierdo. la presión arreglada, lo que es inspirado el 30 segundos. Muy bien, pasamos 20 segunditos, a la espalda, a la espalda, a la espalda, a la espalda, a la espalda. Solo 20 segunditos y repetimos otra vez, colo arriba, hacia el agarre y luego pequeñas remadas. Estamos calentando solo, a la recta. Venga, ahora vamos a cambiar, hacia izquierdo, para derecha. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, mojamos la rueda del instante. 35 segundos. långas Doub. 30 segundos. Bien, volvemos con nuestro pulvo, ponemos nuestro tubo que nos bizee. esa remada, terminamos el calentamiento, cogemos más tensión, la maleta en la remada. Bien, esto es el calentamiento, bien, y vamos a conectar con la parte principal. Bien, esto es el calentamiento, bien, y vamos a conectar con el calentamiento, bien, 30 segundos, brazo derecho, 30 segundos, brazo izquierdo, y detenimos esta parte de empuje, pero con el cuerpo final, bien, es importante, cogemos, pegamos el cuerpo, sobre esta parte y detenimos la tensión del truco, bien, vamos. 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 Bien, vamos. Una vez esta vuelta, otra vez. Estabamos la cabeza, la espalda del cuerpo, la espalda del cuerpo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Terminaron los dos primeros bloques de la parte principal. Ahora vamos a trabajar con nuestro banco en posición tumbada, brazada completa. Con recobro subacuático. ¡Vamos a ello! ¡Gracias! Vamos a terminar la parte principal con seis series de 30 segundos. Brazo derecho, brazo izquierdo, tres con cada brazo, brazada completa subacuática. Bien. Para esto, codo y fase de empuje. Recobramos por dentro. Codo, fase de empuje. No quiero que lo hagamos seguido porque lo más normal es que se caiga el codo. Bien. Por tanto, lo vamos a hacer en dos tiempos. Codo, empuje. Recupero. Recupero. Codo. Empuje. De tal manera que haga esta rotación interna de la que hemos hablado en la parte anterior de la sesión, en la parte teórica. Bien. Esta rotación interna la marco y desde aquí empuje. Bien. Vamos a comenzar la parte final de la parte principal. Cogemos nuestras gomas. Y comenzamos. 30 segundos. Brazo derecho en dos tiempos subacuática. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar la parte final de la parte principal. Gracias. 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 Con esto hemos acabado la parte principal y este trabajo de goma específico técnica de codo alto, nos acordamos lo más importante, codo alto, este giro, vale, giro, codo rápidamente, colocamos la superficie antebrazo a mano, bien, y finalizamos el empuje con la máxima superficie posible de contacto para aumentar nuestra velocidad. Bien, solo nos queda un pequeño trabajo de estiramientos, fundamental, bíceps, tríceps, hombro, toda la parte del cuello y de la espalda, por supuesto, haremos un estiramiento completo y haremos también un poquito de piernas. ¿Estás conmigo? Bien, vamos a hacer ese trabajo de presibilidad. Bien, terminamos la sesión con unos estiramientos, sobre todo los grupos que han estado trabajando un poquito más, el tema del cuello, los hombros, bíceps, tríceps y la espalda, bien, comenzamos, dos manos atrás, intentamos juntar los codos por delante, bajamos un poquito la cabeza y aguantamos 20 segundos. Tenemos que notar que nos tira en la parte de los trapecios. Soltamos despacio, una mano atrás, agarramos la cabeza y vamos hacia abajo, aguantamos 20 segundos. Bien, giramos un poquito la cabeza, nos miramos hacia la silla, levantamos. Vamos. Bien, soltamos despacio, cambiamos el brazo, giramos. Vamos a aguantar 20 segundos en cada posición. Bien, estiramos la cabeza, un poquito, ahí, aguantamos. Bien, estiramos la cabeza, un poquito, ahí, aguantamos. Perfecto. Bien. Bien, vamos. Como les dije, vamos a coger el banco. Simplemente apoyamos. Perfecto. Y giramos ligeramente hacia atrás. Bien. 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 Pasamos, pice, por detrás, y digamos del codo, hasta la mano, al mismo hombro, digamos. Bien, cambiamos, hacia el contrario, aguantamos un poquito, bien, soltamos, vamos a estirar el hombro, intentamos no presionar sobre la articulación, dejamos un poquito más arriba, y miramos con nosotros, aumentamos la posición. Un cambio, un poquito, el calor, el codo, la forma arriba. Bien, vamos a estirar el hombro. Vamos a estirar el pectoral, vamos a estirar la posición aquí. Vamos a estirar el hombro. Vamos a estirar el hombro. Vamos a estirar un poquito la espalda. Vamos a estirar el hombro. 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 Bien. Vamos a estirar el hombro. Vamos a estirar el processes que necesitamos. Vámonos, uno del Sofír. Retirar el hombro. Ahora lo que vamos a hacer es prender la cadera. A la mano del tiro. Un poquito así son los ojos. A continuamos. A continuamos. A continuarnos. A continuamos. A continuamos. A continuamos. Adelante, girada, lleno de atrás, lleno de girada, lleno de actividades de feliz, girada. Adiós, lleno de girada, lleno de girada, lleno de girada, lleno de girada, corriendo un poco más expandiente, en la fondo, abajo, y abajo. Adiós, y chicos, chicas, Nos hemos terminado esta sesión Este es el placer del estado Este es el plato En la nueva sesión La semana que viene El miércoles En la región En la región donde queremos trabajar Todos los objetos De los invitados Y ahora Vamos a hablar de la vida En la siguiente placer Saludos